Alexandra Guerrero le dan 20 años sus padres José Andrés Guerrero y Belkis Santana un aplauso para sus padres le estudian enfermería en Camden County College Alexandra desea ser pediatra porque dice que los niños requieren una atención especial por su delincadeza piensa en los niños como algo bien importante en la vida un maravilloso vestido color rojo que la hace brillar en el escenario y el público en este momento puede verla caminando frente a los miembros del curado Alexandra Margarita Guerrero Santana representa la provincia de San Francisco y el público de la Corínez con un aplauso a todos y a todos con aire de seguridad ella va desfilando ante todos ustedes sonriendo a cada uno de ustedes transmitiendo su carisma y su amor por la vida